Manuela Como noche, como sueños, ojos, ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso cuando nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela 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 Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera La abertura de sus besos y ese amor inmenso que me da la nueva La nueva La nueva La nueva